Música Esto no me da de comer, a ver que piensas papá Yo lo hago por diversión, por mi libertad Problemas como cualquiera, no voy a fardar Cabrón con corazón, tú lo sabes ma Mira, mira como viene, su hijo de verdad No tiene solución, no le queda voluntad No me pida que te perdone si no te hice nada Pregúntale a él porque esta joya se te va Va y viene, viene y va Nomada y bandolero como Alibaba Buscan el tesoro, se quedan a mitad Deja que llueva, ya se pasará Línea brava por la city, pura calité Etiquetas negras clavadas en mi sien Sonando la élite, deja que te deleite Brave, marca Lander, tú que vas a hacer Coge la guitarra y ponte a tocar Rancho pa' comer, caviar pa' cenar Vacilo camarada, deja de buscar Hacemos lo que nos gusta, sin miedo a fallar Yo, eh, líneas bravas, B-R-A-V-E ¿Eh? ¡Es veinten calurros! ¡Es veinten calurros! ¡Suscríbete! Truro roof Eres pertencia Alperto Your Mme Gracias.